¡Aplausos! 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 Levanta tu voz y alaba al Rey Levanta tu voz, levanta tus manos y alaba al Rey Alábale y adorale con todas tus fuerzas, con todo tu ser Alábale y adorale con todas tus fuerzas, con todo tu ser Alábaré y adoraré con todas tus fuerzas, con todo tu ser Alábaré y adoraré con todas tus fuerzas, con todo tu ser Alábaré y adoraré con todas tus fuerzas, con todo tu ser Alábaré y adoraré con todas tus fuerzas, con todo tu ser Alábaré y adoraré con todas tus fuerzas, con todo tu ser Alábaré y adoraré con todas tus fuerzas, con todo tu ser Yo cantaré y me adoraré con todas mis fuerzas, con todo mi seré. Yo cantaré y me adoraré con todas mis fuerzas, con todo mi seré. Yo cantaré y me adoraré con todas mis fuerzas, con todo mi seré. Yo alabaré y adoraré con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Gracias por la compañía, señor, y la armonía que podemos tener todos juntos al alabar.